Vamos a hacer algo que le guste a toda la casa. Primero, filé de pescado lo podés comprar listo, sin ningún problema ya hecho. Mirá, esto te lo quiero mostrar para que sepas. ¿Vieron los filets? Hay una parte, la más finita, que era el estómago del pescado. Es esta parte, el filete es todo esto y la parte del estómago. La parte del estómago, si le ves alguna marquita, la ves muy brillante, se la retirás y te quedás nada más que con la carne. Esta receta la podés hacer con filet de, hoy es sabadejo, estoy utilizando yo, pero puede ser el filet que más te guste, el que puedas comprar. Se puede hacer con merluza, va bárbaro, con pescadilla, va bárbaro. Mirá cómo lo corto, así, en diagonal. Esto se llama, parecen como unos pequeños pescaditos que quedan. Se llaman goyenet, porque en Europa goyenet es un pescado como nuestros cornalitos, Bueno, es eso. Acordate que el cornalito no es un pejerrey, el cornalito siempre es cornalito, no es el bebé del pejerrey. ¿Se entiende? ¿Se pensaba eso? Y mucha gente piensa, como es muy parecido el color, la forma, que los cornalitos son los bebés de los pejerrey. Sí, Silvina pensaba. Silvina no consume, es una chica que no come tan variado. Dice que nunca comí un bagre, por ejemplo. No, nunca, no están en mi alimentación. Muy bien. Diario. Bastoncitos. Ahora, el tema de hoy que vamos a hacer es cortamos los bastones. ¿Sí? Tenemos bastoncitos de pescado. El tema va a ser así. ¿Se acuerdan que yo hice fritura pasando por miga de pan y huevo? Sí, sí. También hice fritura pasando por directamente clara y huevo. Sí. Hoy voy a hacer algo que es medio inglés, pero que mi abuela lo hacía y son las tipo croquetas. ¡Qué rico! La masa es así. Pongo harina, le agrego levadura, ¿sí? Levadura de cerveza. ¿Qué tengo acá? Cerveza. Es a la cerveza. Levadura. Muchos se la quieren tomar acá, ¿eh? Ay, sí, por eso no la ponga fría porque si no alguno se la toma siempre. Levadura, cerveza, harina. A esta mezcla le vamos a poner azúcar, un poquito, y... ¡No me diga así! ¡Oh! Azúcar. Mezclamos. Y en este momento le pongo yemas de huevo. ¿Qué tiene? Es una pasta de cerveza para pasar los pescaditos por ahí. ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos a agregarle sal. Hola. Muy bien. Sal, tres sal. La que usa Gonzalito también. Ahí. Bueno, mirá. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene? Acá quiero que vos pienses. Si yo pongo levadura, ¿para qué coloco levadura? Para que la masa desarrolle un sabor especial, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es hacer la mezcla y la dejas 20 minutos. A los 20 minutos, a los 20 minutos, vos directamente vas a tener esto. ¿La pasta cómo? ¿La pasta cómo? ¡Epa! La pasta fermentada. Claro. Cuando está fermentada, agarro. La idea es agarrar unas claras y batirlas un poquito. Las empezás a batir. Entonces, de repente, tengo que invocarlo. ¿Está? ¿Está? ¡Dios del vacío! De la esquina. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya estás llena! ¡Ah! ¡No, cuidado! ¡Ah! Se convirtió el batidor en la cocina. ¿Qué haces ahí abajo? Se agrandó el batidor. ¿Qué haces ahí abajo, Chino? Chino, me estás haciendo quedar mal. A ver, te di un batidor así chiquito. Bueno, el día del batido hizo. Bien, Chino, píjalo bien, Chino, si lo vas a hacer. Miren, la masa, entonces acá que tenemos fermentada a base de cerveza. Hay harina, un poquito de levadura, ahí las claras. Pero bueno, ¿qué era? ¿Sal, azúcar? ¿Qué era? ¿Sal? ¿Qué era? Sí. Recién, te digo, con las claras esas. Azúcar. Azúcar. Ahí, azúcar un poquitito para batirla siempre. Esto es algo que sí les digo a los que les interesa más la cocina. Cuando hagan un merengue no le pongan sal, porque por ahí siempre agarrás batiz claras o merengue, para hacer un merengue o un chuflé, lo que sea, le pones una pizquita de sal. La sala hace que las claras crezcan, pero en cuanto terminas de batirlas, hace que se bajen rápidamente. Que pierda el aire. Es mejor poner azul. ¡Teléfono! ¡Es Nidia! ¡Deba a ser Nidia! ¿Qué pasa? Está un poco... ¿Qué pasa? ¿Es mi tía? No, es mi mamá. ¡Nidia! ¡Claro! No, es Nidia. Es Estela. Hola. Es Estela. Ah, mamá, ¿qué haces llamando del celular de Estela? ¡Hola! Para que te atienda vos. Bueno, pero hace una hora que ya la nena lo dijo. Mamá, ¿te olvidaste? No le crees. En la cubetera azul. Abajo, abajo, abajo. No, no me enojo, vieja, pero... Sí. Bueno, lo de la remolacha lo siento. Lo vi medio rojizo el color, nada más. ¿Está? Listo. Bueno, bueno. Bueno, yo le digo a la nena. Dale. Dale, dale. Quedate tranqui. Nos vemos en un ratito. Dale. ¡Beso! Eso, Nidia. Acompaño a la peluquería. Vamos juntos, yo me hago las uñas también. ¿En serio? ¡Ay! Y bueno, listo. Chao, chao. Bueno. ¿Qué necesita? El clima, el tiempo. ¿Cómo sigue el tiempo? Se lo voy a explicar de nuevo. Está con batón todavía en la puerta. Está con batón. ¡Ay, qué envidia! Pero bueno, mirá cómo está la ciudad de Buenos Aires ahora. Hay que salir a la calle. Hay que salir a la vida. Máxima para hoy, pronosticada, 31 grados. Mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. La actual ya es bastante elevada. 27 grados. El día está inmejorable. Se espera un cielo parcialmente nublado para la tarde de hoy. Y también para la noche. Se pronostica alrededor de 23, 25 grados para las 9 de la noche. Un día súper disfrutable. Hagan planes. Salgan un poco a la vida. Y no se queden encerrados hoy. Sí. ¿Qué hace mi mamá siempre? Muy bien. Sale todos los días, Nidia. Me parece muy bien y la felicito. ¡Qué espíritu! Muy bien. Es que está coñar, claro. Muy bien. Bueno, chicos, estoy poniendo más pescado porque vi que empezó a llegar gente. Sí, los miembros. Entonces yo, con la torta, sola, no va. Quiero mandar un beso. Quiero mandar un beso a Ricardo Fiorizio y a su familia que lo quiero mucho. Un beso. Muy bien. Y le encanta el programa. Porque se quedó sin el programa. Perfecto. Bueno, a ver. Acá, chicos. Ya, pescadito. Vieron cuando corto, esto es importante para tu casa, cuando cortas el pescado, lo volvés a cortar, también es el momento de verificar que no tenga, ¿qué? Espinas. Espinas, más y como a los nenes, porque son situaciones desagradables cuando le dejas espina a un pescado y uno de tus hijos, tu nietito, tu sobrinito, se traga una espina, es un drama, es peligroso. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer nuestro pescado frito así. Pescado. A mí me encanta ponerle... Esto ni se va a notar después, es un marinado. Ajo. Cuidado. Cuidado. ¿Te gusta que te toque? Mira. Me corta mejor. Ahí está. Ay, Belén, Belén. Bueno. Albahaca, juguito de limón, pescadito, ajo. ¿Qué aroma? Albahaca, juguito de limón. El capuchone. Give me the puap. El capuchone. Ay, qué fácil. Muy bien. Yo no fui, Ariel. Era del chino. ¿Qué hace con el capuchone? Fíjese qué hace con él. No sé, yo la voy a... Usted se lo dio. Usted estuvo 10 años para tocar el capuchone. El chino lo agarran mejor, Gonzalito. Así bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La cara, Gonzalito. Miren acá. Miren acá. Voy a hacer, aparte del pescado frito, una ensalada que está espectacular. Está muy buena. Vamos a ir haciendo así. Marinase el pescado. ¿Les gustan las chauchas? Sí. A la fruta le encanta porque dice que es muy nutritiva. Me encanta. Bueno. Chaucha. Estas las rollizas. Están las planas, las rollizas, agua hirviendo. No le puse sal hoy. Agua hirviendo. Las cocinamos aproximadamente 8 minutos. No se cocinan tan, tan rápido. Si las quiero completar la cocción. Por otro lado. Ya, ahora vamos a ir a la fritura. Fíjate. Si marino, ¿cuánto tiempo dejo? Un pescado, 3 minutos, 4, 5. Lo dejas 10, 15, se seca todo. ¿Sí? Entonces, yo voy a armar. Dame un recipiente vacío. Recipiente vacío para poder armar. Gracias. Bien. Yo voy a armar. Señor, se olvidó el recipiente vacío. Se olvidó el recipiente vacío. Muy bien, delicadamente. Vamos a hacer así. ¿Te quieres sacar el lugar? Escúcheme, porque esta ensalada sí te va a sacar el lugar. Gonzalito, ¿no está? Aceite. Está, pero afiladísimo. Un poquito de aceite. Un poquitito de sal. A partir del lunes cocino para eso. Sí. Ideas para las fiestas. Así tenés tiempo de ir a hacer las compras y demás. Yo hago esto, miren. Tomate. Rodajas de tomate. Y rodajas de papa cocinaditas. Las cocinadas de la papa, acordate, que no absorban mucha agua. Eso es simple. Rodaja, rodaja, rodaja. Intercalo. Superpuesta. Superpuesta. Rodaja, tomate. ¿Saben? Esta ensalada, para los que dicen, ah, esa ensalada la hicieron no sé dónde. Bueno, es un clásico de la cocina. Eso lo dice pirulito. Eso lo dice pirulito. Es malo pirulito. Es peligroso. Mire, esta ensalada se llama nizarra. A ver, Purita, da una propiedad de la papa y una propiedad del tómago. Vitamina C es la papa. La papa, vitamina C. Es algo que la gente no sabe, ¿eh? Que aumentan las defensas. Que aumentan las defensas. Y también importante, el paciente diabético puede comer papa. Esto es un mito, que no puede comer papa ni calabaza. Sí puede comer papa y restar hidratos de carbono el mismo día que come papa. Obviamente, no comer pasta, ni arroz, ni legumbres ese mismo día, ¿sí? Pero puede comer. ¿Y el tomate? ¿Y el tomate? ¿Recuerdan la propiedad más importante del tomate? Para el hombre. A ver, el licopeno, que previene el cáncer de próstata en el hombre. Esto está comprobado. Así que, señores, a comer más tomate, ya sea en salsa, y cuanto más maduro está, más concentración del licopeno tiene. Muy bien. Gracias, Purita. Chicos, miren, papas, las cocinas enteras son muy ricas, tomates, y ahora viene la ensalada tipo nizarra. Yo lo que hago para empezar es chauchas. Sí. Solo el chef personal del Teto Medina. Ah, bueno. ¿En serio? ¿Tienes chef personal? Ahí. La idea es que después te servís, esta ensalada es nutritiva, pero sobre todo muy rica, mucho color. Mira, hasta podría ir para la fiesta sin problema. Sí. ¿Les gusta el gobelín? Sí. Sí. Tiene los colores de Navidad, mira. Rojo, verde. ¡Ay, qué susto! ¿Sabes qué es esto? La clara, hice huevos duros, por un lado tengo la clara, y por el otro lado, ¿qué voy a tener? La yema. Pero antes de la yema, mirá lo que tengo acá. Cebollita. Cebolla morada o cebolla blanca, la cebolla que puedas tener, esta se compra en cualquier verdulería, hoy ya es algo normal. Para el director, ¿qué fana? Hacezuras negras. Un kilo, poné de así, ¿no? Bueno. Soy el chef personal de Esteban. ¿Qué es el chiquilito? Ahí. No le va a venir. Soy el chef personal de Esteban Mirol. ¿En serio? Mirol. Mirol tiene chef personal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y quién era el que hablaba? Ese de mojarme. ¿Tan galón? No le pudimos decir. Esta es la otra. Esta es una más pobre, sin juego. ¿Es diferente? No, no es diferente. Es así, mirá. Gracias al amor. ¿Ahí les gusta? Sí. Sí. Sí, cebolla. Ah, mira cómo queda. Tenemos un kilo de pan. En el aire voy a agarrar y voy a hacer seis cortes. Cuidado. Bueno, no, si no quieren, no. No, 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 por favor. Dale. 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 Ay. Daniel, ¿ves una cosa? ¿Qué? 11.50. 5. 5. Bueno, entonces lo voy a hacer. No me sigas, ¿eh? No, cuidado, chino, córranse por aquí. ¿Qué vas a hacer? Ay, ay, ay. Voy a tirar el huevo y lo voy a picar en el aire para que todos vean. Sí, señores. Va. ¡Bien! 7.50. ¡Ay, qué peligroso! ¡Bravo! Y qué rá. Es como la... Se le acabó la cuchilla y venía directo a mis chugulares. ¿Está bien? Hay que tener mucha velocidad. Así le pasa a la cara. Esto me lo enseñó Bruce Lee en una película que yo hacía de doble. Yo iba, viste, que a veces va alguien caminando por la calle, yo iba caminando. Era el extra. Era el extra. ¿Saben cuál es el secreto de esto? En serio. Es el aderezo que es tan simple, pero tan rico. Es así, aderezo francés. Vinagreta, la que haces para tu ensalada. Probá con cualquier ensalada. La de lechuga, cuando estás medio cansado, che, quiero un sabor distinto, mostaza. Vinagre, sal. Dame lo que me falta, chino. Dame lo que me falta. ¿Qué te falta? Dame lo que me falta. Gonzalito, Gonzalito. Tú, apurate, Ariel. ¡Promelo, tu gusto! ¡Ah, bueno! ¡Pare! ¡Es que me está torturando, hijo de... ¡No! ¡Ojo, eh, qué bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, amigo! ¡Dale! ¡No, Ariel, no! Aderezo francés. ¡Ya! ¡Francés! Franceses de mostaza, vinagre, el aceite. ¡Dale, vamos! ¡Qué rico! Le da todo el sabor. Acuérdate que abajo hay tomates, papas, chauchas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Señores, vengan acá. ¡Qué rico! Vení, vení, vení. Pasta para freír. Esto, insisto, porque nuestro compañero camarógrafo que maneja la grúa... ¡Gaby! ¡Gaby! Se quemó el otro día todo el brazo haciendo una fritura. Me dice, che, tenés razón. Metí la pata. ¿Cómo metió la pata, Gaby? Agarró, estaba haciendo un pollito frito y lo tiró. Se asustó. Tiene todo el brazo... Miren, hoy vendado y demás. ¡Boludo! ¡Qué boludo! No, no es... ¡Boludo! ¡Qué boludo! Acuérdense. Es un accidente. Acuérdense, no lo tiro... Si lo tiro desde acá, me quemo seguro. Apoyo y largo cuando llega ahí la colita o con una pinza o con un tenedor. ¿Sí? Miren la pasta de cerveza, cómo quedan estos. ¿Sí? Son muy ricos. El aceite caliente, te explico por qué. Básicamente porque el pescado es una de las carnes más fáciles de cocinar, de llegarles con el calor. ¿Sí? Rápidamente. Vamos poniendo. El pescadito está marinado. Vamos, vamos. No me asuste. Vamos, no me asuste. Dale, vamos. Vamos. No me va a decir que se le apagó el fuego, ¿eh? Ahí. Miren, está bueno. Uno fríe, me tira en la... No me tira el aceite. Ahí. Dale. Hoy es abadejo. Esto mismo lo haces con... Con chile merluza. ¡Berluza! ¿Eh? Dale, saben que hoy... Yo había... Dije, voy a hacer una colita de cuadril, algo así. Me llamó Hernancito, que le mando un beso. ¿Sí? Hernán me dice... Flaco, hace pescado. Cocina pescado. Cocina pescado. Sé que con el pescado... No sé si vuelvo el lunes. No sé si vuelvo el lunes. Chau, tío, tío, tío. Chau, tío, tío, tío. Justamente a Luis le debo la existencia del gran tío del 9. ¿Sabe que nosotros le debemos la existencia a tío, no? Que mañana... La tío. Todos los que están ahí... Chau, tío, tío. Tío, tío. Tío. Yo digo, este está loco. Parece que la tiene clara. Es muy creativo. Sí. Me acuerdo el día que me presentaron a Rinaldi. ¿Se acuerda, Rinaldi? Un escándalo fue. Un sartenazo fue. Llegó en la moto. Llegó en la moto y me dijeron, es Ariel Rodríguez. ¡Adiós! ¿Y qué hizo? Chicos, ¿saben que mi abuela... Cuando terminaba... Miren esto. Esto sí se los quiero mostrar y ya vamos a comer. Cuando mi abuela terminaba de hacer esto... ¿Qué hacía? Con esto que sobra... Fíjate, dame un huequito ahí. Lo iba tirando así. Iba tirando ahí. A ver, ahí. A ver. Tiraba la mezcla. La sacaba. ¿Saca? ¿De la ría dónde está? ¿Ves? Bueno, cuando se dora sacan todos pedacitos así que son exquisitos. Sí, ya sé. ¿Ves? ¿Se ve? Son espectaculares. ¡Qué rico! Bueno, pescado. Trégame el pescado, chino. Pescado, pescado, pescado. Como la polenta de morango. Pescado, el pescado frito. Y las ensaladas las hizo ayer Rodríguez Palacio. Acordate nuestra ensalada. Abajo está la papa. Todo. Todo. El tomate, etcétera, etcétera. Termina tu mejor sábado. Exactamente. Ahí es. Minos Gerardo. Pescadito frito. ¡Qué rico! Ahí. Hay quien directamente acompaña con la ensalada al costado. Déjame las tres fuentes acá. Y este es el pescadito que tenemos hecho hoy. Ahí está. Bueno, chicos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa. Muchas gracias a todos los que hacen el programa que no se ven. Gracias a todos los que hacen el programa que no se ven.